ah buenas tardes hemos aprendido algo que los inconvenientes se van a presentar en la vida y que hay dos formas de afrontarlo con una sonrisa o con el enojo es mejor yo les voy a hablar muy brevemente sobre las novelas que ustedes no conocen recuerden la burbuja invisible fue premonición creada antes de la de la pandemia como a veces las malas decisiones van creando burbujas burbujas económicas tecnológicas familiares y esas burbujas nos aprisionan como una red metálica con un gran peligro están a punto de estallar la otra novela la continuación de la novela preferida de muchos ustedes de roberto por el buen camino 20 años después qué pasa en la vida de los familiares de tuti y de maría cristina 20 años después una novela donde el personaje principal es mami se reinventa se educa y saca adelante a su familia a pesar de la oscuridad y la noche no dura para siempre no importa la adversidad que se te presente en la vida los las tragedias los problemas siempre van a llegar a por oscura que sea la noche que representa la adversidad no es más grande que la misericordia de dios la misericordia de dios es inmensa y si tienes fe encontrarás el sol de un nuevo día por eso que este año voy a presentar la continuación de la noche no dura para siempre y se titula sólo en la noche observan las estrellas la noche en los problemas la adversidad las estrellas son los amigos porque cuando la adversidad entra por la puerta los falsos amigos saltan por la ventana quienes quedan a tu lado tus verdaderos amigos pocos no importan son verdaderos esa era la introducción que yo quería dar para que ahora ustedes me pregunten sobre su novela favorita y esto sea un diálogo como el que tuvimos la última vez que yo tuve de manera presencial adelante yo creo que para hacer la pregunta se van a tener que acercar bien gracias creo que se dificulta la pregunta porque te acercas el micrófono y la mascarilla cuál es la pregunta bueno la inspiración primordial en mí es la vida la vida es la gran maestra la vida es lo que dios nos dio para hacernos mejor entonces yo me inspiro en los problemas sociales en la gran mayoría porque yo quiero que éste sea un lugar mejor un lugar donde no hay injusticia social un lugar donde los niños no se acuesten sin comer donde los niños puedan aprender un lugar donde todas las personas puedan prepararse para conseguir un trabajo y a la la otra faceta es la novela política donde denunció la corrupción donde denunció el doble juego y donde creó un mundo como un ideal político donde las personas decentes participen en la política para construir un mejor país gracias jóvenes pueden preguntar jóvenes sobre cualquiera novela mía que hayan leído o sobre cualquier evento de mi narrativa de mi biografía adelante jóvenes si le escucho perfectamente ¿sabes? tengo casi igualdad ¿cuál es la pregunta? si diga una pregunta ¿da cursos para entrenar o para revisar los trabajos realizados? la pregunta es si usted da cursos para las personas que están interesadas en ilusionar en el mundo de la bueno yo les voy a decir que con la actividad de siembra de lectores y la escritura no tengo tiempo no obstante en mi canal de youtube ustedes buscan tutoriales y hay una lista con 34 vídeos donde ustedes se pueden auto formar porque ahí están todos los libros en la cual yo me formé literariamente ustedes pueden comprarlo y si no por lo menos escuchar el vídeo porque con el primer vídeo que yo comienzo es escriba claro las personas que escriben claro tienen lectores los que escriben confuso comentarista no entendí nada ay yo regresaba porque no entendía ay no me dio pereza entonces quieren escribir para que los lea escriban claro comienzo con ese vídeo y son 34 vídeos ustedes ponen en el canal mío de youtube rosmarita apiacoma tutorial y les salen todos los vídeos y recuerden suscribirse a mi canal y darle click a la campanita para que les avise cada vez que tengo un vídeo gracias adelante bueno para escribir se requiere leer mucho no pueden pretender escribir si no leen si quieres escribir sobre poesía leer poesía si quieres escribir sobre novela leer novela pero leer incansablemente después puedes tomar un seminario o puedes formarte por tu cuenta ya escribir se aprende escribiendo recuerden que la práctica hace al maestro escriban y escriban y van corrigiendo y ahí hacen esa práctica licencia pregunta otra pregunta ya viene la otra pregunta yo pregunto que ¿cuál es la novela que usted recomienda? ¿cuál es la novela que usted recomienda? ¿cuál es la novela que usted recomienda? dime Gilberto no canto la pregunta ¿cuál es la novela que usted recomienda para empezar a leer? miren si ustedes no han leído roberto por el buen camino comiencen con roberto por el buen camino porque inicia con mucha acción un asalto en un cajero le ponen una nueve milímetros y se quieto man si respiras te muere porque el escritor tiene que atrapar al lector desde la primera página y si ya leyeron roberto veinte años después ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿el libro de Niña Bella ¿de qué es la novela que usted recomienda para escribir este libro? la pregunta de Niña Bella no la capto es que la dificultad también de la mascarilla dime cuál es la ¿de dónde se pone la inspiración? ¿va a escribir la novela? la inspiración fue el desempleo en ese tiempo había mucho desempleo cambio de gobierno quitaban a los empleados para poner a sus allegados la empresa privada estaba haciendo fusión y hubo muchos padres de familia que quedaron sin trabajo endeudados orillados a la extrema pobreza esa fue la inspiración ¿alguien va a hacer otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? buenas tardes ¿la noche no dura para siempre? ¿cómo estamos con las malas? ¿el problema de energía? ¿el problema de energía? ¿el problema de energía? la noche no dura para siempre, hasta ahí te capté ¿cuál es la pregunta de la noche no dura para siempre? la pregunta es ¿cómo podemos contextualizar el papel de bachira en nuestra sociedad actual? ¿cómo podemos contextualizar el papel de bachira en nuestra sociedad? bueno, bachira representa la mujer que es capaz de enfrentarse a la adversidad y en ese periodo de adversidad crecer espiritualmente crecer espiritualmente incluso tomando una decisión bien fuerte al final cuando ella se da cuenta que el asesino de su hijo escapa y ella prefiere no casarse no podemos rehacer la vida mientras no superemos esa enorme esa enorme desgracia que ella estaba viviendo que ella toma una decisión valiente y ustedes se van a dar cuenta una gran sorpresa en la novela que es la continuación solo en la noche se observa las estrellas pero si les adelanto triunfa el amor hay gente que no le gusta los finales felices esta si lo va a tener porque yo soy una persona que cree en el amor yo soy una persona que cree en la bondad de las personas y yo soy una persona que siempre quiero que cuando el lector cierre el libro reflexión sobre su propia vida porque eso es lo que hace la literatura nos hace empático con el sufrimiento de los demás gracias alguna otra pregunta alguna otra pregunta una duda algo que quieran compartir una escritora algo que quieran preguntar recuerden a todos los estudiantes en el stand de Graham Morrison pedir ese descuento especial aquí me acompaña una crítica literaria cuando ya ustedes terminen con las preguntas ella va a ser o mientras piense en las preguntas adelante Julie buenas tardes a todos muchas gracias Rose como lectora de sus 25 obras me gustaría que los estudiantes supieran cuál es la mejor manera de leer las obras de la escritora es importante saber que en ellas podrán encontrar una muestra en cada entrega de historias profundas que evocan emociones intensas e impactantes temáticas políticas y sociales mensajes positivos y espirituales que calan en todo aquel que lee sus libros aparte también están escritos con el lenguaje del sentimiento así que es una obra que puede llegar al corazón de todos los lectores gracias excelente Julie bueno jóvenes y recuerden pedir el descuento extraordinario que anuncié yo en la promoción bueno bueno entonces jóvenes alguna otra pregunta una última pregunta nos preguntan que luego de hacer la obra literaria cuando no la tenés escrita cuál es el siguiente paso para empezar la difundación de la misma bueno primero tienes que escribir la obra después yo te recomiendo que una persona especialista en la lengua ya sea un profesor de español te revise la obra después que el profesor te revisa la obra tienes que llevarla a diagramar ¿por qué? porque los editoriales tienes que tener éxito para que el editorial se interese en ti entonces el primer paso lo tiene que dar el escritor tiene que autopublicarse y demostrar que él va a vender la obra después entonces encuentras editoriales entras a diagramar el derecho de autor sacas el ICBM y sacas los libros las primeras personas que te van a comprar son tus amigos y tus familiares después ellos van siendo tus promotores pero siempre tener la fe de que vas a triunfar porque tienes algo importante que decir que comunicar ¿cuál es mi novela favorita? ¿y por qué? bueno mi novela favorita es vida de compromiso la historia de mi madre una educadora que trabajó por 30 años tenía seis hijos era activa en la comunidad y se dio en cuerpo y alma a la tarea de enseñar en el momento en que Chitré no tenía IP ella los alumnos de lento aprendizaje se los llevaba para su casa y para compartir con sus hijos cada uno de nosotros era tutor de un niño yo desde los siete años yo desde los siete años le llevaba la mano a un niño de nombre Roberto y niños de 11 y 12 años que no sabían leer y escribir y ella le enseñó a leer y escribir es una maestra que tiene ya casi 40 años de muerta y todavía en Chitré sus alumnos la recuerdan como su segunda madre por eso que vida de compromiso es mi novela favorita yo les aseguro que cuando ustedes lean esa novela van a apreciar más a sus profesores porque todo el mundo dice trabajan trabajan seis horas el profesor trabaja siempre porque está en su casa está corrigiendo preparando la clase del día siguiente y todos los problemas que tiene ese estudiante caen sobre la espalda del profesor y muchas veces se choca con la indiferencia de los demás que no son capaces de darle un espaldarazo y reconocer su gran labor esa misión de enseñar gracias gracias ¿hay alguna otra persona que tenga una pregunta para la escritura? ¿hay alguna otra persona que tenga una pregunta para la escritura? por ahora no tenemos más preguntas sí, tengo otra pregunta acá ajá, hay más preguntas adelante yo sé que ustedes son incansables y yo también ¿cuándo empezó a escribir? bueno, yo escribí literariamente en el 2000 pero desde que yo tenía doce, trece años ya como leía tanto mis redacciones tenían giro literario miren nosotros teníamos un profesor de español que nos daba una palabra y con esa palabra tenías que crear una historia a mí un estudiante me dijo no le de malas ideas a nuestros profesores y una vez a mí me tocó la palabra basura y yo dije que la basura era un término relativo que lo que era basura para uno podía ser alimentos para otro y cuento una historia de un niño que come de la basura todo el mundo no tiene que ver dice el profesor ganó cinco porque le dio un giro literario comencé en el año 2000 que ya tengo 22 años pero yo desde la edad de ustedes por ser una gran lectora ya tenía esa vena literaria gracias la próxima pregunta me está escuchando ahorita mismo sí, dime era para saber si se animaba a conversar con los niños algo referente a lo que pasó hoy para que pueda dar un mensaje de esperanza sí con mucho gusto miren a los niños yo tengo una novela de bullying donde el personaje sufre de bullying y llega y llega a pensar en el suicidio y se lo dice a la psicóloga y dice no lo hice porque haría sufrir mucho a mis padres no importa el problema que tengan siempre sus padres sus profesores el colegio va a ser ese gran refugio porque no hay problema que no se pueda resolver recuerden que siempre Jesús tiene los brazos abiertos y nos manda a sus ángeles una persona que te da un consejo en ese momento de angustia y desesperación puede ser el ángel que Jesús te mandó nunca estamos solos nuestros pasos en cada paso Jesús nos acompaña muchas veces la desesperación nos hace perder la esperanza la fe y cuando no tenemos fe es que tenemos un gran problema porque pensamos que no hay salida y siempre hay salida siempre está esa mano amiga que te ayuda a levantarte y a caminar sin miedo siempre encontrarás esa persona que va a escucharte sin juzgarte y dándote luz para que resuelvas tu problema no hay problema que no se pueda resolver toda la adversidad que nos envuelve puede llegar la luz la luz de nuestra fe a iluminarla porque cuando la oscuridad y la luz se enfrenta siempre gana la luz tengan esperanza comuniquen cuál es el problema no hay tristeza que no se pueda solventar con un abrazo con unas palabras de cuentas conmigo vamos a buscar entre los dos la solución a tu problema nunca pierdan la fe porque la fe nos hace encontrar el camino ese camino que está lleno de luz para que le expresemos a todas las personas que no estamos solos y que somos queridos nunca sientan que nadie los ama los ama jesús los ama sus padres sus maestros y todos sus amigos y los ama su escritora un fuerte abrazo y si algún día tienen un problema y sienten que no se lo quieren comentar a nadie ustedes saben que yo doy mi teléfono 6 9 80 7 9 7 2 yo los escucharé los guiaré con mucho cariño y si no está al alcance de mis posibilidades les buscaré un profesional que los pueda hacer con comprensión y con amor muchas gracias un fuerte abrazo y ya saben cuentan con su escritora hoy y siempre Gilberto de que distribuidora leo y les den los descuentos que yo fue una promesa mía muchas gracias un abrazo chao